Buenos días, o tardes casi, sean bienvenidos una vez más a este hermoso día domingo, donde nos podemos gozar y alegrar en este lugar, en la casa que Dios ha hecho disponible para que nosotros podamos acercarnos ante su presencia y poder glorificar. Es una bendición poder tener un lugar donde poder congregarlos, es una bendición poder tener todas las demás cosas que el Señor provee a diario en nuestras vidas, en todos los aspectos personales, es una gran bendición. Y poder disfrutar este tiempo sabiendo de que no venimos a agradar a ninguna persona, sino venimos a agradar al Creador, al que da la vida, al que nos da el sustento, a Él. Y porque lo reconocemos así voluntariamente, porque sabemos que su palabra es verdad, nosotros queremos seguir siempre hacia adelante. Y ese es el deseo, la invitación, que todos retomemos nuestras fuerzas, o tomemos las fuerzas que Dios nos da, y continuemos hacia adelante, que continuemos siempre buscando el reino de Dios y su justicia, y dice la palabra que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Quiero iniciar leyendo aquí en el libro de los Salmos, es un Salmo bien cortito, Salmo 134. Y dice de la siguiente manera, y lo vamos a poner así un poquitito al día, vamos a hablar así como en nuestro lenguaje. Dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los hijos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las mañanas, en todo tiempo podríamos ponerle. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová, desde Lockhart te bendiga Jehová. De donde nosotros estemos, bendecimos el nombre de nuestro Dios, sea el nombre de Dios bendito para siempre. Así es que, una vez más, siéntase cómodo en la casa de nuestro Dios, todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, bienvenidos, Iglesia Visión, iniciamos este servicio en español, con gratitud, con gracia de parte de nuestro Dios, y que todo sea para la honra y la gloria de Él. Así que, les invito a que se pongan de pie, esta mañana vamos a dar inicio orando a nuestro Dios. Buen Dios y Padre, gracias, porque esta mañana estamos aquí, presentes. Gracias por la oportunidad que nos concedes de poder disfrutar, Señor, estos momentos. Señor, por todas las bendiciones que has derramado durante esta semana, gracias, gracias por ello, por el cuidado, Señor, por la fuerza que nos diste, Señor, gracias, gracias, porque todo fue por tu gracia y tu amor. Señor, y esta mañana queremos rendirnos delante de tu presencia, queremos adorarte, glorificarte, Señor, queremos escuchar, Señor, ese manjar, esa palabra tuya que sustenta nuestras almas. Señor, preparamos todo lo que tenemos, lo que somos, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón para recibir de parte de ti, Señor, y que esta mañana, mientras hacemos todo lo que tenemos pensado hacer, oh Dios, que tu gloria sea manifiesta, que tú puedas hacer lo que desees, Señor, lo que hayas tú planeado hacer, Señor. Señor, gracias, Señor, solo nos encomendamos en tus manos, encomendamos a todos aquellos que no están presentes, Señor, pero que nos ven o nos verán más tarde, Señor, por los diferentes medios sociales. Señor, gracias por cada uno de ellos, gracias, Señor, por la salud, por la libertad, por la paz, la provisión, y todas las demás cosas que has derramado en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. ¿Están listos para cantar esta mañana? Este canto dice que creemos que nuestro Redentor vive, no sé si lo habrán escuchado, no es un canto nuevo, pero creo que lo nada más he escuchado en inglés. Pero dice, yo sé que mi alma, Él salvó, mis culpas, su sangre cubrió, creo en ti, creo en ti, creo en las cosas que Él ha hecho, mi afrenta, Él tomó el dolor en su nombre, sanó, creemos en ti, y alzamos esa bandera porque mi Señor la tumba venció. Algo así es este canto. ¿Están listos para cantar? ¿Cuántos le dan una ofrenda de palma a Dios esta mañana para glorificar a nuestro Dios? Yo sé que mi alma salvó, mis culpas, su sangre cubrió, creo en ti, creo en ti. Yo sé que mi alma salvó, mis culpas, su sangre cubrió, creo en ti, y alzó banderas, el Señor la tumba venció. Mi redentor vive, mi redentor vive, mi redentor vive, mi redentor vive. Yo sé que mi alma salvó, mi redentor vive, mi redentor vive, mi redentor vive. Yo sé que mi alma salvó, mis culpas, su sangre cubrió, creo en ti, creo en ti. Yo sé que mi alma salvó, mi amor salvó, mi redentor vive, mi redentor vive. 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 Llevas mis cargas, ascenderé contigo Pasando sobre la montaña, veo tu reino venir Mi Redentor vive, mi Redentor vive 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 Amén Mi Redentor vive Vamos a seguir cantando, vamos a declarar este canto que dice su nombre de guerra es Jehová Creo que si ya lo hemos cantado, así es que ya lo sabemos Vamos a cantarlo así Su nombre es temido en la tierra Todos sus enemigos creció Es grande y temido en la tierra Su nombre de guerras Su nombre es temido en la tierra Todos sus enemigos creció Es grande y temido en la tierra Tienes como el Señor Tienes como el Señor Entre los coces de la tierra Tienes como el Señor Entre los coces de la tierra Que nos libra del mal, nos da poder para pelear Si el nombre regresa Jehová, su nombre es temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra En nombre de Jehová, su nombre es temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra Quien es como el Señor, entre los dioses de la tierra Quien es como el Señor, entre los dioses de la tierra Que nos libra del mal, nos da poder para pelear Si el nombre regresa Jehová, su nombre es temido en la tierra A todos sus enemigos, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra A todos sus enemigos que son, es grande y temido en la tierra Amén A nuestro Dios Toda la gloria Oh Señor gracias Recibe el honor La majestad El dominio Bendito seas oh Dios Desde ahora y para siempre Señor a quien iremos Si solamente tú tienes Esas palabras que sustentan Esas palabras de vida Si solamente tú tengas Esas palabras de vida De protección ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? Si solo Tú tienes palabras de vida Y solo Tú tienes palabras de amor Si solo Tú me has dado vida eterna Me has dado Tu perdón ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? Si solo Tú tienes palabras de vida Si solo Tú tienes palabras de amor Si solo Tú me has dado vida eterna Me has dado Tu perdón ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? Si solo Tú me puedes sostener ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? Si solo Tú tienes palabras de vida Si solo Tú tienes palabras de amor Si solo Tú me has dado vida eterna ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? Si solo Tú tienes palabras de vida Si solo Tú tienes palabras de vida Si solo Tú tienes palabras de amor Si solo tú tienes palabras de vida eterna Si solo tú tienes palabras de vida eterna ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? Si solo tú tienes palabras de vida eterna ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? Si solo tú tienes palabras de vida eterna ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? ¿A quién iré, si solo Tú me puedes sostener? ¿A quién iré, si solo Tú me puedes sostener? En tus manos, en tus manos ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener? En tus manos, en tus manos 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 Te adoramos Cordero bendito Cordero Santo Recibe toda la gloria y la una esta mañana En tus manos 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 Muy buenos días, mis hermanos sean todos bienvenidos a la casa del Señor, no del Señor Luján, a la casa de Dios, amén. Ahorita me di la vuelta y habían personas ahí que ya días no los mirábamos y los saludé así de mano nomás y dije, hola, ¿cómo estás? Y después empecé a retroceder mi mente y dije, este que está aquí atrás yo lo conozco, es David. David, el hermano David, el hijo de Margarita, Rosales, la hermana Margarita. Yo me acuerdo que David vino hace unos tres años, ¿verdad? Y él está cumpliendo, mis hermanos, con el versículo de la Biblia que dice, es mejor, dice, estar un día en la casa de Dios que mil días fuera de ella, amén. Mis hermanos, con una vez que el hermano David, le digo el hermano David, porque yo me acuerdo que en la otra iglesia que íbamos, él se bautizó. Amén. Él es un hijo de Dios, él es nuestro hermano, amén. Y siempre él va a la iglesia así de vez en cuando. Y él vino aquí, ¿verdad? Y me estaba acordando del versículo ese, dice que es mejor un día en la casa de Dios que estar retirado unos mil días fuera de ella, dice la Biblia. Y a veces, mis hermanos, con un día que tú vengas a la iglesia, ¿verdad? Puedes recibir mucho, amén. Pero siempre y cuando también podemos criticar porque dice, ¿cómo aquel se puede subir al púlpito? Nosotros lo que tenemos que hacer siempre es escuchar la palabra de Dios que está aquí escrito en la Biblia, amén. No vengamos a querer escuchar al hombre que está hablando aquí en la iglesia. Vengamos con los oídos abiertos a escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Porque a veces nosotros, mis hermanos, queremos escuchar lo que nosotros queremos. Pero no es así. Hay que escuchar lo que la palabra de Dios, ¿verdad? Por medio de las personas que nos subimos a aquel púlpito, el pastor, así como yo que les traigo a veces consejito. Creemos que es Jesucristo el que les está hablando. Por medio de nuestra palabra, ¿verdad? Estamos escuchando lo que Dios, lo que Jesús nos dejó escrito aquí en esta Biblia. Ya sea, mis hermanos, a la iglesia que tú vayas, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, yo soy católico, pero nunca van a la iglesia. Nunca escuchan palabra de Dios. Habemos muchos cristianos que venimos a la iglesia, escuchamos todos los domingos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. Y no tiene que ser así, ¿verdad? Pero como les digo, a veces decimos, ah, ese que está hablando ahí es peor que mí. Sí, pero no, les podemos traer una palabra que quizás era para ustedes, ¿verdad? Que Dios tenía planes para que nosotros escucháramos esa palabra. Por eso es bonito, mis hermanos, ¿verdad? Congregarnos, porque la Biblia dice que hay que congregarnos, ¿verdad? Yo sé que a veces no podemos venir a la iglesia y lo miramos en línea, lo miramos en la tele, abrimos el teléfono y sí se vale, mis hermanos. Hay unos que dicen, pues no, yo hay solo una bola de hipócritas, son los que van a la iglesia. Pero nosotros, mis hermanos, estamos rodeados de hipócritas y así vamos a otros lugares, ¿verdad? Al mall está lleno de hipócritas, el estadio está más lleno de hipócritas, al río, al mar y todo. Entonces no podemos decir, yo no voy a la iglesia porque hay solo hipócritas, ¿no? Aquí habíamos o habíamos muchos enfermos que tenemos que venir, como dice la Biblia, ¿verdad? Que si tú te sientes enfermo, vas a un hospital. Si tú crees que eres un pecador, venimos aquí a la casa de Dios, venimos a pedir perdón y venimos a adorar a Dios. Amén. O sea que, mis hermanos, y nos ponemos a decir que porque ahí solo hay muchos, entonces no vayas a HV, no vayas a Walmart, no vayas a Sama, ahí está lleno, pero si tienes que ir, ¿verdad? Porque también aquí tenemos que venir, mis hermanos, aunque estemos rodeados de hipócritas, tenemos que recibir palabra de Dios. Amén. Que en la calle nadie te va a dar una palabra buena, una palabra bonita, ¿verdad? Y aquí, pues, puede ser que lo que se hable hoy, la predicación del pastor, puede ser que nos caiga a nosotros. El hermano David ayer parece que estaba cumpliendo año. Feliz cumpleaños, David, ya cumplió la mayoría de edad, 21 años, ya tiene novia. No, ya tiene más de 21 años, 23, David, tiene 23 años. Su esposa está ahí con él, o sea que sean bienvenidos, mis hermanos, ¿verdad? Aquí esta casa es de ustedes, pueden venir cuando ustedes quieran, amén. Y son bien recibidos. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en el libro de Mateo 18, los versículos 23 al 35, son versículos muy cortitos, los voy a leer seguidos para que lo entendamos, ¿verdad? De qué vamos a hablar y el título que tiene aquí en la Biblia es los dos deudores, amén. Vamos a pedirle guía al Espíritu Santo para que nos guíe y nos dé entendimiento. El número 23 dice, sí, del versículo 18, está aquí atrás. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un reino que quiso hacer cuenta con sus siervos. Ahí nos paramos un ratito, mis hermanos. Nosotros algún día le vamos a dar cuentas a Dios. La Biblia lo dice, ¿verdad? No lo digo yo. Dice, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. Entonces, pongámosle para que entendamos 10 mil dólares, ¿verdad? 10 mil pesos, 10 mil lempiras, 10 mil quetzales. Un ejemplo, ¿ok? Pero es diferente el precio de los talentos a las monedas que nosotros estamos hablando. Dice el 25, a este como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Está duro, ¿verdad, mis hermanos? Dice, venderle a su mujer. Para unos podría ser fácil, pues llévatela, yo te la vendo, ¿verdad? Pero los hijos, ¿verdad? Cualquier madre o padre dice, no, yo doy la vida por mis hijos. ¿Verdad? O sería diferente también, o la mujer, bueno, me das tu marido y queda pagada la deuda. Te digo que consigue unos tres más y se los lleva. Llévatelos. Pero aquí dice que él le quería quitar su mujer y sus hijos y la deuda quedaba pagada, dice. ¿Verdad? Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo motivado en misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Motivado, dice, en misericordia, ¿verdad? Pero saliendo aquel siervo, halló a unos de sus consiervos que le debía cien denarios. Solo cien denarios le debían a él, ¿verdad? Como que David debía diez mil, vino el rey y lo perdonó. Pero a David yo le debía mil y él no me quiso perdonar la deuda. ¿Verdad que no es justo? Aquí no se equivoca, mis hermanos, la Biblia. Y dice, y saliendo de él, dice, le rogaba diciendo, pagadme lo que me debes, le decía él. Entonces, su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El número 30, yo te lo pagaré todo. Versículo 30, dice, más él no quiso si no fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Número 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. O sea, le fueron a decir al rey, ¿verdad? Mira, tú le perdonaste a este diez mil talentos y él no le quiso perdonar mil talentos a este hermano que le debía y lo metió a la cárcel. Entonces, el rey dice, ¿verdad? Entonces, mandándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. El número 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor, o sea, el rey, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Como él no perdonó, mis hermanos, lo metieron a la cárcel y dice, tú me tienes que pagar ahora por no haber perdonado a tu hermano. Mil talentos, mis hermanos, le debía. Pero miren, el 35, qué bonito dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Mis hermanos, tenemos que perdonar nosotros, dice la Biblia. ¿Verdad? Hay un versículo que dice que si tú no perdonas a tu hermano, dice que Dios tampoco te va a perdonar a ti. A veces nosotros, mis hermanos, tenemos necesidades, ya sean físicas, sean financieras y todo, pero nosotros no nos gusta perdonar. Somos buenos para pedir perdón. ¿Verdad? Dios te perdona. Pero, mis hermanos, aquí dice la Biblia que si tú no perdonas, dice que Dios no va a escuchar tus súplicas. A veces estamos pidiendo por un milagro, pero tenemos el corazón, dice, como piedra que no queremos perdonar a otras personas. Tenemos que perdonar, mis hermanos. Y Dios dice que nos va a perdonar a nosotros. Amén. Entonces, si nosotros no perdonamos, dice la Biblia, que Dios tampoco te va a perdonar. Si tú tienes algo por ahí contra tu hermano, perdónalo y luego pídele a Dios y vas a ver, Dios, cómo te va a dar lo que tú le estás pidiendo. ¿Verdad? Pero nosotros no perdonamos. Yo he escuchado a mis hermanos, hermanos, conocidos de otras iglesias, que hablan mal de su suegra, que su suegra habla mal de su nora. No, yo no la puedo perdonar. Y están en la iglesia todos los domingos. ¿Cómo puede suceder eso? Tenemos que perdonar, dice la Biblia, para que nos vaya bien. ¿Verdad? Y para que Dios cumpla todas las necesidades que nosotros tenemos. Dios te va a bendecir, mis hermanos. Dios bendice, dice y bendice grandemente. Pero si tú tienes un perdón por ahí amarradito que tú no puedes perdonar, aunque tú le pidas a Dios, dice que las oraciones no van a pasar aquí del cielo raso, como le decimos nosotros en Honduras, del techo. No podemos perdonar a nuestros hijos a veces, no podemos perdonar. Una vez les dije también de un amigo que dice, ah, ya se murió mi papá pelón, dice. Pero el papá no era pelón, él me estaba diciendo a mí. ¿Verdad? Y él nunca me vino a pedir perdón, dice, por lo que me hizo. Mis hermanos, nosotros también tenemos que pedir perdón. ¿Verdad? Decir, hermanos, si te ofendí, perdóname. ¿Verdad? Es todo lo que tenemos que hacer. Pero nosotros somos duros para perdonar, pero somos buenos para pedir perdón. Así que si tú tienes algo en tu corazón, mis hermanos, por ahí amarradito, suéltalo para que Dios bendiga las peticiones que tú estás pidiendo. Sean financieras, sea con los hijos, sea con cualquier familiar, con cualquier amigo. Dios te perdona, mis hermanos, pero si no pides perdón, pidas lo que pida, mi hermano, ahí no se te va a hacer nada. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para orar por las ofrendas que vamos a depositar aquí en frente del altar. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este día tan maravilloso, Señor, que tú nos has dado. Por este remanente que está aquí reunido, Señor, que viene a darte gracias a ti, Señor, por todo lo que tú nos has dado. En estos días, Señor, pasaderos, en los días que pasaron, Padre, que nos diste salud. A otras personas, Señor, les has agregado un día más de su vida, Señor. Y te pedimos por ellos, Señor, que les bendigas y que les des muchísimos años más de vida, Señor, recibiendo las bendiciones que ellos te están pidiendo. Padre amado, también te damos las gracias por todos los hermanos, Señor, que domingo, domingo vienen a darte gracias a ti, Señor, por todo lo recibido. Señor, ya sea por el trabajo, Señor, ya sea por la salud, ya sea por el hogar donde estamos viviendo, ya sea porque nosotros estamos viviendo con nuestros padres y tú nos has dado, Padre, vivir largos días para seguirlos disfrutando, Señor, mientras estamos aquí en esta tierra. Señor, también te pedimos que bendiga nuestras finanzas, nuestro trabajo, Señor, para nosotros devolverte a ti, Padre amado, lo que a ti te toca, Señor, no para darte lo que nosotros, Señor, dice tu palabra, que a veces te hemos robado. Pero aquí estamos, Señor, nosotros enfrente del altar, aquí en esta congregación, aquí en esta iglesia, Señor, para venirte a dar las gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que bendigas estas finanzas y el dinero que vamos a poner aquí en el altar, Señor, para que sea para buen uso de nuestra iglesia, para tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, mi Señor amado, te damos las gracias. Amén y Amén. Vamos a leer los anuncios, mis hermanos. Los anuncios somos casi igual, no hay nada de diferencia de la semana pasada. Como siempre, mis hermanos, les pedimos que compartamos en nuestras redes sociales, ¿saben? Lo que está sucediendo aquí en la iglesia, así como les digo siempre, pues hay hermanos, hay amigos que no pueden venir a la iglesia y lo pueden ver aquí en las redes sociales, ya sea en Facebook, en YouTube, en Instagram. Nos puede visitar en línea también, aquí está en la pantalla como bclacar.com. Cualquier donación, mis hermanos, también ahí se pueden guiar, si a veces tenemos pena venir aquí enfrente, ¿verdad? A dar un dólar, cincuenta centavos, es bien recibido, mis hermanos. Lo puede hacer en línea también, ponerle ahí un dólar, ponerle cien, mil, lo que ustedes quieran dar. Amén. Lo podemos ver aquí en las redes sociales. Dice, hay clases, estudios bíblicos, mis hermanos, a las siete de la noche, los días miércoles. Los días miércoles son los estudios bíblicos y el estudio que se está llevando es administración de las finanzas, ¿verdad? Como les dije una vez, el pastor también ha dicho, dice que la Biblia habla más de finanzas, ¿verdad? Pero como nosotros no leemos la Biblia, no tenemos cómo administrar bien nuestras finanzas y aquí hay una guía muy bonita en la Biblia. Hay clases para jóvenes, como siempre a las siete, y les pedimos también que traigan a sus amigos o alguien para que venga aquí a divertirse. Todos los miércoles. Va a haber clases de verano, mis hermanos, aquí en la iglesia. Para los niños, los horarios van a ser de las ocho de la mañana a las dos treinta de la tarde. Las edades entre kindergarten y el sexto grado. Necesitamos voluntarios, los que quieran venir, ¿verdad? Y servir, ayudar con los niños. Puede hablar con la hermana Yesenia, la hermana Olga, y ponerse de acuerdo con ellos para venir a ayudar, porque a veces vienen muchos niños de diferentes edades y queremos que nos ayuden si tienen las ganas de ayudar y servir aquí en el ministerio. Es del 27 al 29 de junio, ¿verdad? Desde kindergarten hasta el sexto grado. Y un recordatorio, como siempre, mis hermanos, los servicios en inglés comienzan a las nueve de la mañana y servicio en español es a las once de la mañana. Sean todos bienvenidos, mis hermanos, Iglesia Visión de Lockhart, Texas, con el pastor Jesús Luján. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, mi hermano! ¡Buenos días, mis hermanos! ¡Sean todos bienvenidos! Los que nos miran en línea, Pastor Jesús Luján, de Lockhart, Texas. Ando poco afónico de mi garganta, mis hermanos, he gritado mucho, pero por la gracia de Dios aquí estamos. ¡Amén! ¡Feliz cumpleaños, mi hermanito David! Que el Señor te llene de más bendiciones y de niños también, ¿por qué no? Son bendiciones. ¡Gloria a Dios! Cuando vamos a pedir, hay que pedir. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Una vez más, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Padre bendito, esperando, mi Dios, que tú, Padre Santo, nos hables al corazón por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. ¡Amén y Amén! Este mensaje, mis hermanos, que el Señor me prestó, le puse yo poniendo la verdad en tu corazón. Y hay varias personas que les es muy duro, tienen una guerra, mis hermanos, de hablar la verdad. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que dirás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¡Amén! Mis hermanos, y hoy este día, me voy a pisar mucho callo como quiera. Los que vinieron, los que se enojan, no están aquí hoy. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice cómo debemos de vivir una vida que le agrade a Dios. ¡Amén! Y yo quiero que abran su Biblia, mis hermanos, en Proverbios 21, versículo 23. Proverbios 21, versículo 23. Quiero que ponga atención, mis hermanos, lo que se va a predicar ahora, lo que se va a discutir ahora. Y principalmente que lo ponga en acción. ¡Amén! Porque de nada sirve, como dijo ahorita el varón este, que estemos oyendo y oyendo predicaciones. Y nos sale por un oído y nos entra por el otro y no se queda nada. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¡Amén! ¿De qué cosa nos guarda, mis hermanos? De angustias. El que guarda su boca y su lengua. Este tema que vamos a tocar hoy, mis hermanos, es un tema delicado. Mis hermanos, y va a hablar, mis hermanos, de un regalo gratis que nos puso el Señor en nuestra boca. ¡Amén! Todos los que estamos aquí podemos hablar. Hay personas que no hablan. Pero lo que acabamos de leer aquí, mis hermanos, que ¿quién quiere tener un alma angustiada? Un alma de preocupaciones. Un alma, mis hermanos, que se es constantemente. Pero es que ya se lo dije. Vaya y disculpe ese hombre. ¡Amén! Mis hermanos, por eso es que tenemos que cuidar nuestro modo de hablar, nuestro modo de interpretar nuestras palabras para no ofender a la gente. ¿Me explico? En veces, mis hermanos, una mirada que le hacemos a la persona. Una mirada se puede pasar por alto, ¿verdad? ¡Ay, qué feo me miró la comadre, oye! ¡Qué feo me miró el compadre! Anda de malas, anda crudo. ¡Oh, Dios mío! ¿Me explico, mis hermanos? Una mirada se puede pasar por alto, mis hermanos. Pero una palabra no se pasa por alto. Una palabra, mis hermanos, ya cuando uno abre su boca, mis hermanos. Y que dice la palabra, y hay personas que lo dicen sarcásticamente hablando, mis hermanos. Con burla, con queriendo de poner a la persona, mis hermanos, en mal. Estamos mal, mis hermanos. Estamos mal. Por eso es que tenemos que cultivar nuestras palabras. Que todo lo que salga de nuestra boca, de nuestra mente, ahí va. Que sean cosas que le agraden a Dios. ¿Me explico? Hay amistades, matrimonios, hijos e hijas que se descomponen por unas palabras mal interpretadas del papá o unas palabras mal interpretadas por la mamá, mis hermanos. Y se deshace esa familia, se deshace ese matrimonio porque no explicaron las palabras correctamente. ¿Me explico? Por eso la palabra de Dios nos dice en Timoteo, el que quiera sabiduría, que la pida al Señor y Él se las va a dar. Hasta para hablar, mi hermano, mi hermana. Tenemos que tener sabiduría. Tenemos que tener la gracia de Dios para poder decir las palabras correctamente como es debido. ¿Me explico? Muchas veces como expresamos las palabras, mis hermanos, hasta en nuestro trabajo. Se nos retiran las personas, los amigos, las amigas. Bueno, que se retiran los amigos, las amigas no. Mis hermanos, pero se retiran por palabras que nosotros mismos decimos. Y hay personas que les encanta, mis hermanos, hablar tanta maldad con su lengua, hablar tantas cosas que el Señor no aprueba. ¿Me explico? El Señor no las aprueba. Y hay personas que se gozan como hablan. Y no debe de ser así, mis hermanos. Las palabras que salen de nuestra boca, hay consecuencias. Hay consecuencias, principalmente los que nos miran en línea, que están casados. Los que están aquí, que están casados. Tiene que haber un modo de cómo tratarse mejor verbalmente. ¿Me explico? En veces somos muy bruscos, muy toscos con las mujeres. Cuando el Señor nos dice claramente en su palabra. Hombres, no sean ásperos, no sean toscos con sus mujeres. Pues yo la trato bien a mi esposa. No, con tu boca. Es lo que vamos a tratar hoy este día. Con tu boca. Más de las veces, mis hermanos, ofendemos a la persona. Y nosotros no pensamos la basura que aventamos con nuestra boca. Las palabras que tú avientas con tu boca. Lo que dices con tu boca. Tiene poder. Yo no sabía eso, pastor. Claro que tiene poder. Tus labios tienen poder para maldecir o bendecir. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Pues porque se me retiró el compadre Julano. Pues lo horcaste con tu boca. Ya no va a venir. Ya no va a venir a comer tu cena. Tenemos que tener cuidado el modo como hablamos. En la palabra, en la Biblia. Nos dice que hay dos cosas, mis hermanos. Que son delicadas cuando hablamos nosotros. Y es la vida y la muerte. O hablas vida o hablas muerte. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18, versículo 21. La muerte y la vida están, ¿dónde? En el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Nos da una advertencia de cómo debemos nosotros tratar a la persona. De cómo tratar a nuestros patrones. De cómo tratar a nuestros amigos en el trabajo. Y principalmente, mi hermano, mi hermana. Cómo tratar a nuestros hijos. Muchas veces ofendemos tan feo a nuestros hijos. A nuestras hijas que ni cuenta nos damos. Les estamos matando su espíritu. Aquí lo acabamos de leer. No es que sea chismoso yo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Con cosas negativas que le decimos a nuestros hijos. Con cosas negativas que le decimos a nuestras hijas. Tú tienes el poder en tu boca. Para salvar o para hundir más a la persona. Un falso testigo, mis hermanos. Puede decir algo que no es cierto. Que puede hacer que maten a esa persona. Y yo lo vi. No, que ese viejo, que esa vieja embustera. Mis hermanos. Tenemos que saber controlar nuestras palabras. Pensar antes de decir cualquier cosa que digamos. Si te quedas callado, pues está mejor. Amén. Tenemos que educar nuestra boca. A cómo reprender nuestra lengua. Tenemos que mirar lo delicado que es, mis hermanos. Pero podemos ser liberados de eso. Por eso es que tenemos que educarnos con la palabra de Dios. De cómo hablar. La Biblia nos dice, mis hermanos. En proverbios. Y esperando que tú no estés en esta categoría. Hay personas que vas a decir. Ay, pues así soy yo. Amén. Y hay personas que dicen. Yo así soy yo. Yo digo lo que digo. Y no me importa. Mi hermano. Mi hermana. Esa persona si habla así. Es que está apoderada. Por Satanás. Amén. Miren lo que dice Proverbios. Y esperando que tú no estés en esta categoría. Proverbios 6. 16 al 19. Amén. Dice. Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma. Abominación, mis hermanos. Quiere decir que le da asco. Cuando tú hablas cosas que él no está probando. Le da asco. Lo que él en aquellos tiempos. Él la usó en Sadoma y Gamorra. Porque se estaban casando hombres con hombres. Mujeres con mujeres. Y dijo. Esto que están haciendo ustedes. Es una abominación. Para el Señor. Y así el Señor aquí está tomando esta palabra. Como abominación. Que le da asco. Es una cosa delicada. Mis hermanos. Cuando nosotros no sabemos interpretar. Y hablar las palabras correctamente. ¿Me explico? El versículo 17 dice. Los ojos altivos. Es otra cosa que aborrece Jehová. Nuestro Dios. Los ojos altivos. Más de las veces miramos cosas nosotros. Mis hermanos. Principalmente los casados. Que están aquí. Ponga atención. Les voy a hablar. Pastor. Y a las mujeres. No. También a las mujeres. Los ojos altivos. Que miramos. Sabemos. Que nosotros tenemos. Nuestra mujer en la casa. Sabemos. Tenemos nuestro hombre en la casa. Y como quiera. Estamos mirando la tentación. Oh. Miraste. Ante el hijo de Antonio Aguilar. Oh. Voy a pagar 20 dólares. Por irlo a ver. Y oírlo cantar toda la noche. Oh Dios mío. De mi vida. Ojos altivos. Mis hermanos. Mirando cosas. Que sabes tú. Que el Señor no las aprueba. Y lo que sigue. La lengua mentirosa. Eso no aprueba el Señor. La mentira no la aprueba el Señor. Y hay personas que se gozan. De decir una mentira. Tras de otra. Tras de otra. Y dicen una mentira chiquita. Pequeña. Ya cuando quieren. Están todos enredados. Me explico. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre. Muchas veces. Hay personas. Aquí en esta iglesia no. Y los que me están mirando en línea también. Hay personas que arrojan a sus hijos. A sus hijas. Al suicidio. Por palabras que tú le dijiste. Que la ofendites. O lo ofendites. Las manos derramadoras de sangre. Mi hermano. La lengua. Tenemos. Que saber. Cómo domarla. Es un caballo bronco. Que no se deja domar. Versículo 18. El corazón. Que maquina. Que maquina. Pensamientos. Inicuos. Esa es una palabra. Tremenda. Mis hermanos. Cuántas veces. Nosotros estamos pensando. En hacerle un daño. A la persona esta. O hacerle una broma. Al julanito. O a la julanita. Mis hermanos. Estás maquilando. Cosas. Que el señor. No. No le agradan. Me explico. Por eso es que tenemos. Que tener cuidado. Mis hermanos. Como pensamos. Como hablamos. Las cosas. Que vamos a decir. Pedirle al señor. Ahí viene mi hijo. Señor. Viene tarde. Lo golpeo. O lo maldigo. Con mi boca. No. Calmadita. Calmadito. Siéntate con él. Mira papito. Llegaste tarde. Vamos a discutir esto. Mi hermano. Mi hermana. Con amor. Con amor. Porque hay padres. Aquí no hay de esos. Que maldicen a sus hijos. Con la boca rápido. Y te dije. Que vinieras a las tres. Y llegas a las tres cinco. Que falta de respeto. Es ese. Yo soy tu padre. Soy tu madre. No. Calmado. Tenemos que enseñarnos. A dominar nuestras emociones. A dominar nuestra lengua. Me explico. El corazón que maquina pensamientos iniquos. Los pies presurosos para correr al mal. Hay veces mis hermanos. Que miramos que está pasando una cosa en otro lugar. Hasta un chisme grande que está pasando. Se peleó. La comadre Julana con el compadre. Y la echó para afuera. Allá vamos nosotros también. Apresurosos. A ver que nos toca también a nosotros. Cuando no debe de ser así. Se apresuran a llegar. A ver que les toca de ese chisme. O lo que sea. Tenemos que tener cuidado con nuestra boca. Fíjese lo que dice el versículo 19. El testigo falso. Que habla mentira. A eso no los quiere el Señor. Wow. Y hay personas. Bueno. Los de aquí no. Pero los de acá. De esta iglesia que está acá. Y te lo juro. Por Julano. Por la Julana de tal. Y te lo juro. Por esto y esto otro. Cuando el Señor nos da una advertencia. No jurarás. Ni mencionarás mi nombre en vano. Hay personas que hasta. Con tal de levantar una falsa. Acusación. Se van a hasta con los últimos dioses. Que haiga jurando y prejurando. Cuando no debe de ser así. Mis hermanos. La palabra de Dios. No dice que tu deseo ir sea así. No, no. Ahí se acabó. ¿Me explico? Tenemos que pensar. Mis hermanos. Cómo usar nuestra lengua. Antes de hablar. Antes de que. Vayas a darle una respuesta. A tu hija. A tu hijo. Piensa. Pídele al Señor en oración. Ya llegó. Ya llegó mi hija. Es el tercer novio. Lo que le miro. Oh Dios mío. De mi vida. Ahorita la pesco. No. Calmadita. Siéntate con ella. Habla con ella. De mujer a mujer. Si es hombre. De varón a varón. Pero con la verdad. Mis hermanos. Con la verdad. Me estoy explicando. Hay cuatro tipos de personas. Que voy a mencionar. En la vida. Mis hermanos. Son cuatro personas. Cuatro tipos de personas. Y una es. Aquel que piensa. Antes de hablar. No te ha tocado así. Yo he tenido. Personas. Que quiero decir algo. Y pa 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 pa. Me callo mejor. Ok. Me quedo calladito. Y lo al rato. Que me estabas diciendo. Pues déjame hablar. Papito. Déjame hablar. Mamita. Tiene que ser uno paciente. Para hablar. Mis hermanos. Y saber escuchar. Saber escuchar. Porque muchas veces. No queremos escuchar. Ahí va. La verdad. No queremos que nadie. Nos diga la verdad. ¿Verdad? Nadie. Así soy yo pastor. Y así me voy a morir. No. No debe de ser así. Dice. Aquel que piensa. Antes de hablar. Y aquel que piensa. Después. Que ya habló. Ah. Pues que voy a hacer. Hombre. Ay. Ofendí al hermano. Ofendí a la hermana. Esa clase de personas. Mis hermanos. Son personas. Que no piensan. Que nomás sueltan. La patada. Y ahí te va. Y hay otro. Aquel que no piensa. Nada. Que nada más. Lo suelta. Caiga quien caiga. Voy a ofender. Voy a. A tumbar personas. No me importa. Hay varias personas. Que tienen su boca. Tanto veneno. Mis hermanos. Que no les importa. Pero esas personas. La palabra de Dios. Lo acabamos de leer. No las aprueba Dios. ¿Me explico? El otro tipo de personas. Es aquel. Es aquel que no piensa. Que para él. Todo está bien. ¿Verdad? Para él. Todo está bien. No hombre. Que me va a enseñar. Ese pastor. Si yo a mí. Mis hermanos. No piensan. Nada más. Avientan. Las palabras. Y no les importa. A quien lastimen. Es lo que tenemos. Que tener cuidado. A esas personas. Mis hermanos. Y yo sé que tú. Conoces de esas personas. También. La Biblia. Les llama. Lengua. Suelta. Y hay personas. Aquí. Que ya. Conocen. Personas de esas. ¿Verdad? Ay. Si es una lengua. Suelta. La huerca. Ya fui. Aventó. Allá. La golpiza. Que me dio. Paco. Y ya sabe. Todo el barrio. Hoy. Son personas. Lengua. Suelta. Mis hermanos. Que quieren. Nada más. Estar metidos. En los problemas. De alguien más. Y que sueltan. La lengua. Y la mentira. Sin saber. Verdad. Sin saber. De que se está tratando. Me explico. La Biblia. Les llama. Lengua. Celtua. Y hay personas. Que dicen. Así soy yo. Y yo voy a hablar así. Y le duela. A quien le duela. Wow. Dice la palabra de Dios. Que ni los mentirosos. Entrarán al reino de Dios. No debe de ser así. Mis hermanos. Tenemos que cultivar. Nuestras palabras. Enseñarnos a hablar. Enseñarnos. A cómo. Expresar. Nuestras palabras. Correctamente. Enseñarnos. A cómo. A cómo. Decir. Las palabras. Correctamente. Se puede. Es duro. Pero no imposible. Amén. Y si empezamos. A calarnos. A hablar. Y hablar. Y hablar. Tu pareja. Lo va a notar. Ay Panchito. Está cambiando. Claro. Que está cambiando. Porque quiere cambiar. Amén. Pero todo lo que tienes que hacer. Es dejar. Que el Señor. Te use. Con la boca. Construimos. O destruimos. Amistades. ¿Me explico? Con la lengua. Los matamos. O con la lengua. Los levantamos. Para arriba. Más de las veces. Mis hermanos. Nuestros hijos. En veces. Fracasan. En algo. Y en vez de ayudarlos. A salir del fracaso. Donde están. De la. De la mala decisión. Que hizo. Los queremos hundir. Con nuestra boca. Te dije. Que eras. Estotro. Y que no te juegas. Con esa mujer. Y que. Te lo estaba diciendo. Y mira. Hasta la mujer. La lleva allí. Echándole también. A la mujer. No mis hermanos. No debe ser así. No debe ser así. Tenemos que apoyarlos. Con palabras. Que les den aliento. Si es una niña. Con más ganas. Que les den aliento. Que les. Ayude a salir adelante. No ponerlos. Más abajo. O edificamos. O destruimos. Amén. Acabamos de leer. Que la vida. Y la muerte. Están. En la punta. De la lengua. Aquí. Y el que la ama. Va a comer. De sus frutos. Me explico. Mira lo que dice. Santiago. 3. Versículo 8. Dice. Pero ningún. Hombre. Puede. Tomar la lengua. Que es un mal. Que no puede ser. De refrenado. Un caballo. Cuando le pones. Una. Esa. Un caballo. Yo tuve una experiencia. Muy fuerte. Hace muchos años. Que me subió un caballo. Y no lo pude parar. Fui. Me aventó. Allá entre las espinas. Y. Ya miraba los caballos. Tenía aquí en la mente. No quiero nada. Con esos animales. Mis hermanos. Por más que le jalaba yo. A ese animalito. Más recio se iba. Aquí está hablando. De eso. Que la lengua. Está tan tremenda. Así. Que no la podemos parar. ¿Me explico? Pero ningún hombre puede domar la lengua. Que es un mal. Que no puede ser refrenado. Fíjese lo que dice al último. Gloria a Dios. Llena de que mis hermanos. De veneno mortal. La lengua es un veneno. Si no sabemos controlarla. Es un veneno. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 9. Dice. Con ella bendecimos al Dios. Y Padre. En la mañana que nos levantamos. Dios de la gloria. Aquí estoy. Padre bendito te fallé. Oh Señor. Perdóname Señor. Mira hice esto y esto otro. Y nomás te levantas de allí. Y miras a tu hijo. O a tu esposo. Mis hermanos. Y le avientas. Toda la basura de vuelta. Es lo que está diciendo aquí. Pastor. Usted está inventando eso. No. Está aquí en el versículo 9. Dice. Con ella bendecimos al Dios. Y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres. Que están hechos. A la semejanza de Dios. Más de las veces. Mis hermanos. Satanás. Te va a atacar. Principalmente. Cuando estás en oración. Que llega tu hijo. Tu hija. Tu nieto. Tu esposo. Y te interrumpe. Y te levantas. Mis hermanos. Y empiezas luego a renegar. Mis hermanos. De eso es lo que está hablando. La palabra de Dios. No son cosas que inventó el pastor Luján. Aquí están en la Biblia. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Con ella bendecimos al Dios. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos. Amén. En el lenguaje actual. La misma. La misma. El mismo capítulo. Santiago 3.8. Maiko no lo tiene. Dice. La lenguaje actual. Dice. No hemos podido controlar nuestra lengua. Ni evitar palabras que dañen. ¿Verdad? Y muchas veces. Mis hermanos. Dañamos a alguien con nuestra boca. Y esto está duro. Lo que te voy a decir. Y no tenemos las agallas. Para irle a pedir perdón. Principalmente los hombres. No tiene las agallas. Para irle a decir. Perdóname mi amor. Te quiero mucho. La Biblia dice. Lo acabamos de leer. Te quiero mucho. Y sé que te ofendí. Sé que te falté. Y mejor se quedan así. Y ahí lo van dejando. Y ahí lo van dejando. Ya cuando menos piensa. La mujer o la persona que ofendió. Trae su corazón lleno de amargura. Lleno de tristeza. Porque no se pusieron de acuerdo los dos. A perdonarse mutuamente. Y este varón que ofendió. La mujer que ofendió. No supo controlar su lengua. ¿Me estoy explicando mis hermanos? Dice. Ni evitar palabras dañinas. Dice. Parece un animal salvaje. Oh mi Dios. Me está diciendo que traigo un animal en mi lengua. No. La Biblia lo está diciendo. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Tenemos que saber. Cómo responder antes de hablar. Tener la palabra correcta. Principalmente si llega alguien que ya lo traes aquí. Ay me hizo la vida pesada ayer. Usted que tiene empleados hermano Omar. Me hizo la vida pesada ayer. Hoy la semana pasada también. Se están aspicándote. Ay te acuerdas el viernes antes de que te hueras. Que le dijiste que hiciera esto y esto. Y lo que lo pesca usted. Ahora si ya lo tengo. Mira. Calmao. Calmao. ¿Por qué pastor? Porque también es un hijo de Dios. Tenemos que saber. Cómo usar nuestras palabras. Saber cómo portarnos con ellos. Que por nosotros no quede. Desprezar nuestras palabras. Correctamente. Tratar de no lastimar a la persona. ¿Me explico? Imagínese lo que dice. Que tenemos en la boca. Un animal. Salvaje. Wow. De esos animales salvajes. Que no se dejan agarrar. Deja de decirte algo. La lengua es un regalo. Que nos dio el Señor. Pero si no la usamos correctamente. Desagrada a Dios. Lo desagrada. Estamos leyendo. Es todo lo que está tratando aquí. De lo que no le gusta al Señor. Todo lo que tenemos que hacer es. Cambiar nuestro modo de hablar. ¿Me explico? Tenemos que pensar. Antes de hablar. Porque podemos lastimar a la persona. Leímos que hay cosas que aborrece Dios. Y una es la lengua mentirosa. ¿No? Muchas veces por quedar bien con la persona. Hasta le contamos mentiras. Hasta a nuestros hijos. ¿Verdad? Le contamos mentiras. Duérmase. Porque va a venir el viejo. Y se lo va a llevar. Wow. A la niña. Al niño. Apacíguate. Huerco mugroso. No. El Señor te dice. No lo trates así. Es mi hijo. Es mi hija. Hay dos cosas que aborrece Dios. Es la lengua mentirosa. Y el testigo falso. Que hace columnias. Cuando tú vas a acusar a alguien. Mi hermano. Mi hermana. Tienes que estar seguro. Que es verdad. Si no. No te metas. No. Que yo lo vi. Si lo viste. Siéntate aquí. En el banco de los acusados. Explícame bien. No. Pues no estaba muy seguro. Porque se me agachaba. Y esto y esto otro. No. Entonces no sabes. Tenemos que estar seguros. Mis hermanos. Nosotros no queremos portar como niños. Eso se pasa en un niño chiquito. Que va y te cuenta mentiras. Con tal de que le des el dulce a él. ¿Me entiendes? Pero entre nosotros. Ya personas adultas. Tenemos que saber. Cómo comportarnos con nuestra lengua. ¿Me explico? Esto es diabólico. Mis hermanos. Y te pones a pensar. Es diabólico. Pensar. Que con tu boca. Puedes destruir a tus hijos. Puedes destruir a tus hijas. Puedes destruir a tus amigos en el trabajo. Como puedes destruir tus amistades también. Cuando salgas de aquí. Renueva tu mente. Es lo que dicen romanos. Renovados. En tu mente. Tu modo de hablar. Que no sea el mismo. ¿Y sabes qué? Las personas lo van a notar. Y ellos dicen. Pues se crea muy santurrón. Y que esto y esto. Digan lo que digan. Tú no vas a complacer a nadie. Tú vas a complacer al Señor. Eso es lo que debe de ser. Hay requisitos. Para estar con el Señor. Y hay personas. Y principalmente. Los de la iglesia de acá. Que. Que. Se muere la persona. Y. Ya está con el Señor. Está con el Señor. Para estar juzgado. Está con el Señor. Para que el Señor lo va a poner ahí. Siéntate. Acordarnos. Acordarnos mis hermanos. Que un alma pecadora. Un alma mentirosa. Un alma que aborrece Jehová Dios. No va a entrar al reino de Dios. Es imposible. El Señor es santo. No puede contaminar en su reino. Que llegues tú con una lengua. Como la que estamos leyendo ahorita aquí. Mis hermanos. Llena de veneno mortal. Llena de mugrero. No se puede. Por eso la salvación. Mi hermano. Mi hermana. Es hoy. Saber cómo comportarnos. Para poder tener entrada al reino de Dios. Dios. ¿Me explico? Y hay condiciones para entrar. No nomás va a entrar cualquiera. Pues ahí se me escapó uno por abajo hombre. No. No se puede. Yo recuerdo cuando. Queríamos traer a mi abuelita para acá. Que ya está con el Señor. Bueno. Ojalá. Y la queríamos pasar. Allí por el puente. Donde chequean los papeles. Y le faltaba un papel. Para pasar. Y le dice mi abuelita. A una viejita preciosa. Como mi suegra. Ándele Señor. Hágame la balona. Hombre. Déjeme pasar. No la dejó pasar. Nos venimos vacíos sin ella. Con el Señor. No hay excusas. O estás con él. O estás con Satanás. Con el Señor. Hay más gano. Vida eterna. Caminando las calles de luz. Las calles de oro. Mi hermano. Es tiempo. Como nosotros. Personas ya grandes. De edad. Hablará por usted. Pastor. Sí. Tenemos que saber. Cómo comportar. Cómo ponerle freno. A nuestra lengua. Se puede. Queremos estar con el Señor. Hay condiciones. Y aquí le estoy diciendo. Unas cuantas. Les voy a decir. Tres más. Amén. Esperando que las escribas. El Salmo 15. Uno. Al tres. Aquí le hacen una pregunta al Señor. Dice Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Una pregunta que le están haciendo al Señor. Y Dios le contesta. En el versículo 2. El que ande. En integridad. Y hace justicia. Y habla verdad. En su corazón. ¿Serás tú uno de esos? No nos vamos a entrar. No. Pues ya me morí. Pasé cinco años en la iglesia. O veinticinco años en la iglesia. Y estoy listo. Virme con el Señor. No. El Señor es santo. Si no estamos en santidad. Claramente lo dice la palabra de Dios. Que nadie va a ver su rostro. Si no estamos en santidad con Él. Aquí le contesta. Dice. El que anda en integridad. Y hace justicia. Y habla verdad. En su corazón. Recuerda que aquí estés. Maquila uno las cosas. Y ahí las traes. Y ahí las traes. Lo que te hicieron. Y se las hace a tu mente. Ya cuando tienes a la persona. En frente de ti. ¡Pum! La ofendes. Le echas toda la basura que traes. Y no debe de ser así. Mis hermanos. Yo quiero estar con el Señor. Y no nomás voy a entrar. Porque prediqué mil seiscientos cuarenta y cinco. Mensajes. No. Tengo que estar bien con mi Señor. Recuerda que tarde. Que temprano. Tenemos que darle cuentas a Dios. Y una lengua mentirosa. No va a entrar allí. El versículo. Versículo tres. Dice. El que no hace mal. Con su lengua. El que no. El que no columnia. Con su lengua. Ni hace mal. A su próximo. Prójimo. Ni admite reproche. De alguno. Contra su vecino. En vez de nos enojamos. Mis hermanos. Y le aventamos. Toda la basura. Al vecino. A la vecina. Con nuestra boca. Y allí lo dejamos. Yo he conocido personas. Mis hermanos. Cuando estaba. Cuando trabajaba. Ahí con. En el taller. Y que iban. Y se quejaban conmigo. Ahí parecía un centro. De consejería. Llegaban personas. Está el Señor Lugán. Sí. Aquí estoy. ¿Qué pasó? Y empezaba a hablar. Y me echaba. Y me echaba. Y le echaba. A la esposa. No. Que esta mujer. Que tengo. Mire. Ya no la aguanto. Y mis hijos. Y que estoy. Esto otro. Estuvo aventándome. Casi toda la vida. De su hija. Y de su esposa. Que era culpa de la esposa. Y ya cuando. Llegamos a un poquito. Más adelante. Le digo. Yo me llamo Jesús Luján. ¿Cómo te llamas tú? Mi hermano. En veces traemos. Tanta basura. En nuestra mente. Que no nos da tiempo. De pensar. Y aventamos. Toda esa basura. Con nuestra boca. ¿Me explico? Pastor Romano. Está hablando. A los hombres. No. También a las mujeres. También a las mujeres. Porque. Por la gracia de Dios. Yo tengo una mujer que. Que no la quiero someter. A tenerla abajo siempre. No. El Señor nos hizo. Equo. Nos hizo. Juntos. Para que pensemos juntos. Para que trabajemos juntos. Y para que alabamos al Señor. Juntos. ¿Me explico? Dice la palabra de Dios. En proverbios. Timoteo. Perdón. Timoteo 3.11. Dice. Las mujeres. Así mismo. Sean honestas. Cuando digas. Una palabra. Tú. Que si la comadre. Te ofendió. O el compadre. O el hijo de la comadre. O el que sea. Sea honesta. Di la verdad. Es lo que está diciendo. Que digan la verdad. Siempre. Siempre. Decir la verdad. Y principalmente. Nuestros hijos. Nuestras hijas. Y nuestros familiares. Nomás la vas a decir una vez. Y ya no tienes que agregarle más. Porque si dices una mentira. De vas a agregarle y agregarle. Que al último día. Te hiciste todo bolas. No. Mi hijo. Es que no estaba pensando. Y te lo dije. Y te lo dije. Y me lo dijiste a mí. Dice. Las mujeres. Así mismo. No sean. Sean honestas. No calumniadoras. ¿Qué es calumniadoras? Chismosas. No sean chismosas. O sea. Tienen que saber comportarse. Muchas veces agarramos. Es la ondita. Esa de andar. Diciendo cosas. También cosas callejeras. Y no debe de ser así. Mira. Tú eres una princesa de Dios. Tú eres algo especial. Para el Señor. Tienes que actuar. Como una princesa. Darse su lugar. Principalmente. Con tu esposo. Con tus hijos. Con tus hijas. Con tus familiares. Que tienes allí. Tú eres algo especial. Tú haces algo. Que el hombre no puede hacer. Reproduces. Para el Señor. Cuando él dio el mandamiento. Vayan. Y reprodúzcanse. Sin ti. El varón. No puede hacer nada. So actúa. Sabiamente. También. Que la. Descendencia. Que te dé el Señor. Sepas crecerla. Correctamente. Con tus labios. Me estoy explicando. Proverbios 11. Versículo 9. Aquí vamos a ver. Por qué te está diciendo. Que seas. Honesta. Y que digas la verdad. Dice la palabra de Dios. El hipócrita. Con la boca. Daña a su prójimo. A tu esposo. A tus hijas. A tus hijos. A tus familiares. Yo recuerdo. Allá en México. Donde vivíamos nosotros. Tenía papá. Una casa. Que vivían. Como unas. Como unas 14 familias. En la mañana. Era un enredo. Bárbaro. Allí. Música. Por acá. Y música. Por allá. Y era un chisme. Tremendo. Mis hermanos. Muchos niños. Muchas niñas. Y las mujeres. Andaban allí. De chismosas. También. Llegaban. Y le contaban. A mi papá. Pues mi papá. Era el. Les colectaba. La renta. Y. Era algo grande. Allí. Pero las mujeres. Les gustaban mucho. Y se peleaban. Las mujeres. Es por los niños. Que no. Que rasguñó. A mi hijo. Dice a mi papá. No. Esa señora. Es muy peleonera. Ay. Pero si lo oyeras. Hablar. Le digo. La estoy oyendo. Amén. Aquí nos está diciendo. El hipócrita. Con la boca. Daña a su prójimo. Mas los justos. Son liberados. Con la sabiduría. Y es lo que estamos. Hablando ahorita. Mis hermanos. Saber. Hablar. Saber. Expresar. Tus palabras. Antes de que las sabientes. Me explico. Si vamos a hacer una palabra. Mis hermanos. Que ofende. A la persona. Te tienes que dar cuenta. Que estás ofendiendo. A Dios también. Lo estás ofendiendo. Hay matrimonios. Que salen de pleitos. Por algo que hizo. La doña. O algo que hizo. El. El varón. Y salen de pleitos. Y quienes son los perjudicados. Mis hermanos. Los niños. Que están viendo. Al machote allí. No. Pues aquí mero. Yo te dije. No. No debe de ser así. Por eso es que se rompen. Muchas relaciones. De marido. Y mujer. Porque no saben. Controlar su boca. No tengo el versículo. Pero me lo sé de memoria. Dice. Maridos. No sean ásperos. Con vuestras esposas. Para que vuestras oraciones. No. Estorben. O sea. Que si tú eres. Áspero. Con una hija de Dios. Con algo que te puso. El Señor en tu mano. El Señor no va a oír. Lo que tú le pidas. Estás perdiendo tu tiempo. Entonces la sigo golpeando. Pastor. No. Debes portarte. Como un hijo de Dios. También. ¿Por qué? Porque es una hija de Dios. Que el Señor. Te está trosteando a ti. Que Él la puso. En tus manos. ¿Me explico? Dice. Para que tus oraciones. No tengan estorbo. Eso me dice a mí. Mis hermanos. Que todos los maridos. Esto va para los que nos miran en línea. Porque yo sé que los que están aquí. Son buenos maridos. Eso me dice a mí. Mis hermanos. Que todos los maridos. Que tratan mal a su mujer. Dios. No los oye. Lo dice la palabra de Dios. ¿Me explico? La palabra de Dios. Lo dice. No importa que tanto. Ahorita lo. Lo mencionó también el hermano Mar. No importa que tanto le pidas al Señor. Dice. Hasta que no trates bien a mi hija. Y te portes de otra manera. Yo voy a escuchar tus oraciones. Mientras no. Es lo que dice la palabra de Dios. No lo estoy inventando yo. Controlar la lengua. Mis hermanos. Es una disciplina. Desde que te levantas en la mañana. ¿Me explico? Desde que te levantas en la mañana. Y los que están casados aquí. Y los que nos miran en línea. Lo primero cuando tú te levantas. ¿A quién es el primero que vas a mirar? A tu esposa. Bueno. Los que duermen con su esposa. Amén. A tu esposa. ¿Por qué no? No. 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 Hablarle bonito. Y buenos días. Mi amor. ¿Por qué no? Está contigo. Disculparse. Mira lo que te dije ayer. No estaba así. Yo sé que querías ir a McDonald's. Y te llevé a Whataburger. Perdóname. Es fácil mis hermanos. A uno se hace duro. Pero no es imposible. Si el Señor nos perdonó a nosotros. Se disculpó. Con el Señor. Padre perdónalos. Estos cabezones no saben lo que están haciendo. Y es lo mismo que está pasando ahorita. Mis hermanos. En esta generación ya no hay respeto con papá. No hay respeto con mamá. ¿Por qué? Le echamos la culpa a los niños. No. No es culpa de ellos. Es culpa tuya. Que no supiste ganártelo con tus palabras. Preciosas con palabras que le agradaran a ellos. Controlar la lengua mis hermanos. Debe ser una disciplina diaria. Hay personas que por naturaleza. Son ofensivos ¿verdad? Que hasta el perro les tiene miedo. Se sale el perro y lo mira. Y sale para otro lado mis hermanos. No debe de ser así. Los hijos lo miran. Ya se levantó el viejo. Ay. Se levantó de malas mamá. Sí. No se le rime. Mis hermanos. No debe de ser así. Nosotros tenemos que enseñarnos. El Señor. Nuestro Criador. Nuestro Señor Jesucristo. Nos dejó un ejemplo. Grande. Que es amor. Y nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Dejar que el Señor venga con nosotros. Aprender a ponerle freno a nuestra lengua. Enseñarnos a no decir mentiras. Hay personas que lo hacen. Un vivir diario la mentira. Yo tenía un tío que. Que ya se ya partió. Decía no para ser un mentiroso. Tienes que aventarte para decir mentiras. Se sentía orgulloso de eso mis hermanos. Y no debe de ser así. Ya ni él mismo se crea las mentiras. No debe de ser así. Hay personas que se ofenden. Cuando le dicen la verdad. ¿Verdad? Y no debe de ser así. Mira me está diciendo la verdad. Y principalmente. Si le vas a decir la verdad. Y si le mira papito. Ven para acá chiquito. Te voy a decir esto con amor. Ahí llega el huerquillo. Y ya tiene el cinto en la mano. Pues que me va a decir. Y siéntate. No. Con amor. Las palabras. Duelen. Y cuando las palabras duelen. Matas a la persona. ¿Me explico? Y hay personas que dicen. No pues no le dije nada. No. Es del modo que lo dijites. Pero ya me lo dijo pastor. Ay sí. Hombre. Es muy sencillo. Mi hermano. Párate. Y dile. Ay oiga hermana Chris. Perdóneme. Hombre. No le debería haber hablado así. Perdóneme. Pues hay pastor. Que mira. Si me. Si me. Si reconoció. Que dije algo malo. Muchas veces. Es muy simple. Pedir perdón. Pero la persona no quiere. Hay personas. Y principalmente los hijos. Mamás. Me pueden corregir. Pero ahorita no. Los hijos. Mis hermanos. Siempre quieren tu tiempo. ¿Verdad? Siempre. Yo recuerdo cuando mi hija nació. Yo le tenía celos a mi hija. Decía. No me deja pasar tiempo con mi. Con mi amada. No más andaba para allá. Y para acá. Ni a dormir. Porque allí estaba en el medio. Quieren tu tiempo. Tus hijos. ¿Verdad? Varones. Tengan paciencia con ellos. Tenganles paciencia. La mamá siempre es la reina de reinas. Amén. Y no importa lo que haga el hijo. Ella está con los brazos abiertos. ¿Verdad? Yo recuerdo que en veces tenía que ser a Poiman. Con mi esposa. ¿Sabes qué? Vamos a salir. Vamos a dejar a mi hija. Se llama Bianca. Vamos a dejarla con mi suegra. Ay, no seas malo. Mi hermano. Mi hermana. Tenemos que saber. Cómo corregir. Nuestro modo de hablar. ¿Me explico? Cuando tú vas con el doctor. No vas a entrar nada más. ¡Ey! Aquí estoy. No. Tienes que hacer a Poiman. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Saber cómo usar nuestras palabras. Vamos a ponernos de pie. Les voy a ver un versículo más. Michael no lo tiene. Dice. Sobre toda cosa guardada. Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de ahí emana la vida. Amén. Guarda tus palabras. Guarda lo que dices. Y cuando digas una palabra que sabes tú. Que Dios no lo está probando. Arrepiéntete. Pídele perdón a tu mujer. Pídele perdón a tu esposo. A tu hija. Mira. Dije algo que no es debido. Amén. Levante sus brazos. Déjeme bendecirlos. Padre Santo. Una vez más te damos gracias mi Dios. Por esta palabra mi Dios. Que tú Padre de la gloria nos enseñes mi Dios. Que tú seas el maestro mi Dios. Que nos enseñes a cómo corregir Padre Santo. Nuestros labios Padre. A cómo domar nuestra lengua Padre Santo. Que cuando hablemos mi Dios. Que hablemos la palabra correcta Padre. Que te pidamos a ti primero que todo. Sabiduría. Para poder controlar Padre. Para poder saber. Y decir las cosas que vamos a decir. Ahora que Dios me los bendiga. Me los guarde. Me los cuide. Y que los lleve por buen camino este día. Que todo lo que toque en sus manos. Que sea de bendición. Para bendecir a alguien más. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos.